Hola amigos de Contraintuitiva, hoy quiero hacer solamente un pequeño sneak peek de nuestro boletín de riesgos de Contraintuitiva, Semperparatus, estar siempre preparados. Y queremos arrancar con este boletín especial del 2021, un poco para poner en la mesa de discusión algunos de los riesgos importantes que nosotros identificamos, un poco para levantar las miradas y justo a través de eso empezar a estar preparados. Los preliminares tienen que ver con estas ideas acerca de qué es el riesgo y cómo nos aproximamos a él y la lógica que uno debe tener para entender el riesgo y para adaptarse y generar estrategias de mitigación. Y el primer concepto que queríamos compartirles es la metáfora del pavo que fue introducida por Taleb para mostrar un poco cómo somos engañados por el azar. Y la idea de la metáfora del pavo es que, si imagínense que tenemos una comunidad de pavos donde Dr. Pavo, un economista de la Sociedad de Pavos, muy connotado, mérito de la Universidad de los pavos, muestra los datos de cómo a lo largo del año, con los mejores datos recuperados durante los 11 meses anteriores, muestra que la economía de los pavos va subiendo, que la biomasa de pavos va subiendo, la salud de los pavos va subiendo y que todo esto se debe, por supuesto, a la cooperación y a la interacción con los humanos. Y por lo tanto, los humanos son los grandes benefactores de los pavos. Y eso es relativamente cierto hasta que llega el día de acción de gracias, a los 11 meses y tantos días, y entonces pues todos caen caput. Esa es justamente la metáfora del pavo y tiene que ver cómo con, inclusive con los mejores datos, cuando la ventana de análisis o la incertidumbre asociada a los mismos nos pueden engañar fácilmente y nos pueden llevar hacia el precipicio. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo? Pues hay un montón de definiciones de riesgo. La más conocida es la exposición a la posibilidad de una pérdida, lesión u otra circunstancia adversa o no deseada, una oportunidad o una situación que implique tal posibilidad. Eso es el riesgo. La Organización Internacional de Normalización tiene ahí una definición un poquito diferente que tiene que ver con el efecto del incertidumbre sobre los objetivos y entonces los objetivos pues pueden tener diferentes orígenes, por ejemplo pueden ser metas financieras, de salud, de seguridad, ambientales. Entonces la idea del riesgo está inherentemente relacionada con la incertidumbre. Vean por ahí nuestro otro video acerca de qué es la incertidumbre y qué es la probabilidad. Y este es un extracto que saqué de un libro de, digamos, estándar de los marines de Estados Unidos que se llama, este, ¿cómo se llama esto? Híjoles, bueno, aquí está la liga. Cuando vean el pdf, ahí va a estar la liga. Y lo que nos dice es que, bueno, este es un capítulo que está relacionado con la discusión sobre cuál es la naturaleza de la guerra. El libro se llama Doctrina de guerra de los marines. Está relacionado este extracto con la naturaleza de la guerra y habla acerca de el papel de la incertidumbre en la guerra y, digamos, un poco la conclusión en esos términos tiene que ver con que como no podemos eliminar la incertidumbre necesitamos poder pelear efectivamente a pesar de ella. Pero no nos interesan, pues, todos los riesgos en general porque, pues, son incontables, ¿no? Cruzar la calle es un riesgo, comer es un riesgo, vivir es un riesgo, ¿no? La vida misma es un riesgo en sí, todos los aproximamos inevitable y ineludiblemente hacia el final. Entonces nos interesan mucho más los riesgos de catástrofe, de barreras absorbentes, de eventos extremos que son poco frecuentes pero con consecuencias muy grandes. Eso obviamente está inmerso dentro de la teoría de valores extremos, dentro de los accidentes normales, de criticalidad autoorganizada y todo el marco autórico de las colas pesadas de Taleb. Aquí les dejo una liga muy interesante al respecto sobre cómo sobrevivir en Extremistan. Y técnicamente tiene que ver con entender si la probabilidad de que un evento alcance o supere cierto nivel de consecuencias crece o no crece cuando el nivel de consecuencias va aumentando. Si crece, entonces eso pertenece a Extremistan, es decir, está dominado por los extremos. Si no crece, entonces pertenece a Mediacristán, quiere decir que está dominado por las medias o por los valores característicos. Y en la práctica, pues uno tiene que poder diferenciar entre uno y otro porque ambos dominios requieren diferentes tipos de respuestas y de preparativos mientras que en Extremistan uno requiere más bien capacidad de reacción preventiva y rápida. En Mediacristán se requiere más bien un enfoque de prevención. Entonces, se requieren diferentes tipos de estrategias para cada uno de estos dominios. Por lo tanto, es importante. Sin embargo, muchas veces es difícil saber cuando estamos en Extremistan porque debido al problema del enmascaramiento relacionado con que no se cumple la ley de los grandes números o que la ley de los grandes números se cumple pero muy lentamente, resulta muy difícil poder diferenciar cuando uno está en Extremistan o Mediacristán. Pero un heurístico que creo que funciona relativamente bien es que en Mediacristán los riesgos suelen no involucrar a procesos multiplicativos, es decir, procesos de contagio. Para ponerlo en pocas palabras, imagínense una persona que muere ahogada en su alberca de su casa, pues por ese evento no cambia para nada la probabilidad de que su vecino muera en su propia alberca. Sin embargo, si un vecino mío muere de COVID, pues la probabilidad de que yo muera de COVID, pues sí cambia porque estamos o pudimos haber estado en contacto, donde los vecinos pueden ser vecinos físicos o en general podríamos hablar de contactos. Entonces, tenemos procesos de riesgo que son multiplicativos, como las epidemias, y procesos de riesgo que no son multiplicativos, como un choque de carros. Y eso también es importante reconocerlo porque no podemos comparar esos dos tipos de riesgos. No podemos comparar el riesgo de morir en un accidente de carro contra el riesgo de morir por una epidemia. Son completamente diferentes, viven en mundos distintos. Ahora, esos fueron los preliminares. Algunos riesgos globales que vemos en el 21, no lo voy a discutir a fondo, porque eso probablemente lo hagamos en una sesión aparte con Giovanni, pero algunos riesgos globales que vemos tienen que ver con, digamos, en general, una desaceleración económica, un estancamiento del comercio, un tanto el deterioro de la globalización, y todo eso, digamos, que lo que nos hace enfrentar es un escenario global de declive. Ese es un poco el panorama que ve nuestra colega Belina Chacarrova. Ella es experta en riesgos y geopolítica. Aquí les estoy dejando la liga para su libro, en donde justamente habla de este tipo de cosas. Y nosotros identificamos, por ejemplo, que los mercados pueden tener una caída importante en el futuro inmediato. ¿Qué significa futuro inmediato? Pueden ser días, puede ser el primer trimestre del año. Tiene que ver con el comportamiento de índices bursátiles como el SP500, que es un índice muy importante, que engloba las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos, que tuvo por ahí de marzo una caída estrepitosa, probablemente una de las más rápidas en la historia, y luego tuvo una recuperación muy, muy, muy importante, llegando a picos históricos consecutivamente. Y eso, aunque en el momento suena muy bien, pues no es tan bueno, porque finalmente ahorita está muy por encima de su media de 40 años, lo cual implica que, digamos, esté en una situación de crecimiento, pero de crecimiento inestable. Por otro lado, también se sabe que los demócratas podrían ganar los últimos dos escaños en el Senado, y eso no le conviene al mercado, porque el mercado estaba pensando que el Senado todavía estuviera dominado por los republicanos y por sus políticas y demás, entonces eso va a ser una descompensación. Y otro punto importante es que por la nueva cepa de COVID que se encontró en Reino Unido y en Sudáfrica, que es mucho más infecciosa, pues esperan que haya mayor número de contagios y por lo tanto probablemente otra vez encierros, otra vez cuarentenas, y eso pues le va a pegar a la economía. Aquí hay algunos pensamientos acerca de eso de nuestro amigo y colega Paul Portesi. Por supuesto que tenemos una nueva cepa del coronavirus, lo acabamos de decir. Esta es una cepa que ha mutado mucho. Normalmente hay mucha variabilidad en los virus, siempre están mutando. Obviamente en una población nunca tenemos un solo tipo de virus, tenemos del virus, digamos, de COVID, no solamente hay un solo tipo de COVID, siempre hay una variabilidad. Están compitiendo en selección natural todo el tiempo unas variabilidades sobre otras y por alguna razón emergió esta nueva variedad que es mucho más contagiosa. Parece ser que no es más letal, pero sí más contagiosa. Y pues esta nueva cepa ya llegó a Estados Unidos, lo que quiere decir que muy probablemente ya llegó a Latinoamérica, a México, y el problema ahí tiene que ver con una política de tener fronteras abiertas, de no restricción a los viajes internacionales entre lugares que tenían la cepa inicialmente con otros lugares que no la tenían. Probablemente ahorita ya se está propagando por el mundo. Este es un fenómeno que ha estado advirtiendo mucho Yanir Barjan. Y bueno, aquí les dejo también un poco un video sobre lo que sabemos y no sabemos de esta nueva cepa. Ok, por otro lado, tenemos otra epidemia en progreso que no es la epidemia del COVID, es la epidemia de lo progre, de lo woke, de estas ideologías parasitarias que aglutinan un montón de ideas desde pensamiento socialista comunista, el veganismo, animalismo, feminismo extremo, BLM, Antifa, también aglutinan, por ejemplo, estas ideas de, bueno, o más bien, se puede manifestar como una cultura de la cancelación, esta policía del pensamiento, del discurso, alza de impuestos, muy importante lo que podría estar pasando en California, por ejemplo, en donde está habiendo una migración muy importante de ricos hacia otros estados, Elon Musk salió, creo que se fue hacia Texas, y una manifestación que a mí me parece importante es la imposición de una dieta vegana, aquí les dejo una liga para un ensayo acerca de esto, aquí está un video que habla de este libro fantástico de Gatsad, en donde habla muy extensamente acerca de estas ideas parasitarias, y aquí un video nuestro sobre por qué necesitamos menos Gretas y más Musk, o lo que es lo mismo, necesitamos menos activismo global y mucho más emprendimiento. Ok, en otra perspectiva también tenemos un proceso que ha venido ocurriendo desde hace un par de décadas probablemente, pero que se está acelerando, que es la pérdida de salud planetaria, ¿qué significa esto? Es la pérdida o cómo nos estamos alejando de ciertos valores, digamos, óptimos para la vida y para la civilización humana, que tienen que ver, por ejemplo, con esto que llaman los límites planetarios, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, etcétera, pero también tiene que ver con la pérdida de las capacidades dinámicas de autorregulación de la Tierra y lo que quiere decir es que no solamente estamos calentando, tenemos temperaturas más altas, sino que además tenemos un planeta que es menos, que se está, que pierde su capacidad de autorregulación, esto se traduce, por ejemplo, en muchas fluctuaciones térmicas, en climas extremos que pueden ser desde temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, sequías, más huracanes, mayor incidencia de mega incendios, obviamente también podemos tener inundaciones muy importantes y una parte importante de esta pérdida de la salud planetaria que está relacionada con la pérdida de biodiversidad, tiene que ver con mayor somnosis, la transmisión de enfermedades entre animales a humanos y eso, pues obviamente es el potencial para más pandemias como la que estamos viviendo que probablemente surgió justamente de un proceso de zoonosis. Muy bien, por otro lado tenemos, por ejemplo, algunos otros riesgos relacionados a la economía pero no a la economía tradicional, que es, por ejemplo, cómo las criptomonedas pueden hacer caput justamente el día de hoy una de las plataformas más importantes para hacer trading en el mundo que es eToro sacó un comunicado en donde anuncian que van a empezar a restringir la compra y venta de esta criptomoneda XRP que es una de las más importantes quizás solamente detrás de Bitcoin y de ETH y esto tiene que ver porque en Estados Unidos son objeto de una demanda por un organismo regulador de ese país lo que le hizo perder más del 50% de su valor y parece ser que ya no tiene soluciones prácticamente está muerta esa criptomoneda salvo que algo muy interesante pasa al respecto por otro lado sabemos que ya han hecho caput antes hubo una burbuja de criptomonedas en el 2018 pero también pueden tener otras amenazas por ejemplo podrían ser entre comillas secuestradas por los gobiernos China tiene ahí digamos toda una maquinaria para descentralizar la minería de Bitcoin y por otro lado por ejemplo personas como Naval han hecho estas advertencias acerca de cómo solamente es cuestión de tiempo para que la narrativa del complejo industrial venga detrás de las criptomonedas ¿no? otro riesgo muy importante global es que estamos a solamente un experimento fallido de que el monstruo se convierte en un supervillano y obviamente eso es una broma y a nivel nacional también identificamos un par de riesgos y obviamente estamos en un proceso de fragilización también es un proceso de fragilización global pero bueno en la parte nacional es mucho más importante ¿a qué nos referimos con algo que es frágil? nos referimos que algo es frágil como esta copa cuando es muy susceptible de ser dañada por estresores por el azar por el tiempo quiere decir que también cuando yo le pongo estresores este sistema pierde y pierde más va perdiendo cada vez más mientras le doy más estresores en contraposición con un sistema antifrágil que será su parte opuesta que gana de la aleatoriedad gana de los estresores gana del tiempo el mejor ejemplo es la vida misma y en donde más bien cuando tiene estresores pues la vida o un sistema antifrágil va ganando y de hecho gana más conforme le dan más estresores obviamente hasta cierto punto a cierto nivel de estresores cualquier sistema se rompe entonces hay algunas cosas que se benefician de los choques que prosperan que crecen cuando están expuestos a la volatilidad a la aleatoriedad el desorden y los factores estresantes que aman la aventura el riesgo y la incertidumbre como no había una palabra para eso que es el opuesto exacto de frágil Nassim Nicolás Taleb lo llamó antifrágil creo que supongo yo que por aquí debe estar la liga para su libro si no está en otra de las láminas y en este proceso de fragilización que estamos viviendo muy intensamente en el país mucho más intensamente que en el mundo está probablemente digamos empujado por una sistematización por una centralización sistemática del control y de la dependencia lo cual nos lleva a que el sistema esté limitado por digamos por las capacidades intelectuales de análisis de toma de decisiones de ese nodo central si todo el poder cae en una sola persona pues somos tan inteligentes como esa persona si el poder está distribuido entre muchas personas pues somos tan inteligentes como el más inteligente de ellos o quizás más porque hay interacciones entonces en esas interacciones quizás algunas cosas que una persona no ve otras si las ve algunas cosas que una persona no entiende otra persona si la entiende y entonces en una comunidad en un sistema con todo el distribuido tenemos muchas mayores capacidades de responder a los nuevos retos que nos vamos enfrentando obviamente si hay dependencia centralizada pues si algo falla en el nodo central falla en todos lados y esto se puede manifestar por ejemplo como apagones debido a obviamente quemas de pastizales a no control de incendios forestales a explosiones en refinerías obviamente también debidas a la quema en pastizales a desabastos en medicinas a mal manejo de la pandemia a una prevalencia de la inseguridad todas son manifestaciones de un proceso de fragilización nacional como reflejo local de lo que está pasando en el mundo también tenemos una epidemia progreso nacional aquí les dejamos un video acerca de esta pelica de nuevo orden que habla acerca de qué pasaría si de pronto los progres arman una gran revuelta nacional aquí abajo hay por ejemplo digamos una manifestación de esta epidemia progreso nacional tiene que ver con el aumento o digamos el resurgimiento de pseudociencias en la vida pública muy preocupante ese foro que se quería hacer con Jaime Maussan pero hay muchos más ejemplos acerca de eso también hemos experimentado una cultura de la cancelación una cultura del Me Too en donde basta que ser señalado para sufrir las consecuencias de lo que hubiera pasado si eventualmente se comprobara que lo que te están señalando es cierto entonces esto es pues algo muy grave porque rompe con el principio de inocencia también tenemos una cultura incompatible con el emprendimiento y con el éxito esta confusión tremenda entre logro y privilegio la propagación de ideas parasitarias y anticonocimiento por ejemplo tenemos el surgimiento de licenciaturas inclusive posgrados que tienen que ver con estas ideologías parasitarias de estudios de género y cosas que tienen que ver con la implementación de políticas identitarias como pueden ser justamente las cuotas de género muy bien tenemos también obviamente un riesgo muy importante en términos de crimen organizado aquí está una liga yo creo que al mejor portal sobre crimen que lo hace Diego Valle a nivel local por ejemplo para la Ciudad de México uno puede ir también a un sitio de Diego Valle que se llama algo así como agujero de crimen o crimen en tu crimen en tu barrio o algo por el estilo y ahí puede uno ver cómo están las diferentes indicadoras de crimen muy cerca de donde uno vive y es que la narrativa de los programas sociales y cómo esto iba a resolver el problema pues parece que no ha resultado evidentemente las cosas no han mejorado probablemente inclusive están peor hay algunos casos críticos como lo que le llaman el culiacanazo el lamentable suceso de la familia LeBarón etcétera entonces pues bueno ahí obviamente estamos en un riesgo muy importante y efectivamente también tenemos un riesgo muy importante de crisis económica se han perdido muchos negocios se van a perder más por el efecto de esta nueva cepa y probables nuevos encierros el SAT está afilando los dientes para ir contra contribuyentes medianos y pequeños se han pasado regulaciones para poner más impuestos a las transacciones comerciales por internet entonces pues todo eso va digamos en el camino de una cultura incompatible con la generación de riquezas incompatible con el emprendimiento y entonces tenemos una combinación entre fragilización epidemia progre y pandemia y pues estas tres cosas juntas no pintan nada bien México siempre está inmerso un poco en un escenario de riesgos naturales por varias razones una es porque tenemos un volcán al menos un volcán activo que es el Papocatépetl que está muy monitoreado en principio podríamos saber con suficiente quizás antelación para poder accionar pero pero pues una erupción del Papocatépetl sería realmente pues importante también tenemos siempre riesgos de bajas temperaturas en estas épocas y altas temperaturas en el verano sobre todo en las regiones del norte y sabemos que que el país siempre está bajo bajo riesgo de ciclones tropicales de huracanes en la época que le toca y con lo que estábamos hablando de pérdida de salud planetaria pues van a haber cada vez más huracanes y más intensos también tenemos muchos riesgos que tienen que ver con inundaciones y desecimientos de tierras en la época de lluvias y otra vez en cintos forestales y aquí les estamos dejando la liga para que puedan accesar al sitio de Cenapre donde se puede ver un poco más acerca de esto y bueno este es un poco el vistazo rápido de lo que probablemente discutamos más adelante en un contraintuitiva completo acerca de del nuevo boletín de riesgos que estamos que estamos haciendo para ustedes esto el boletín lo vamos a poner en pdf probablemente en algún sitio donde lo puedan descargar y quizás puedan aportar económicamente algo a ello y bueno estén atentos porque pensamos sacar estos boletines no con tanta frecuencia quizás una vez al mes probablemente identificando o haciendo más bien updates de cómo se van modificando estos riesgos a lo largo del año quizás integrando también algunos riesgos a nivel local por ejemplo en la Ciudad de México y bueno pues ya ha acabado este año esperemos que el siguiente nos ayude a ser más antifrágiles y eso es realmente mi deseo para todos ustedes es que tengan lo necesario para ir construyendo una vida antifrágil en donde sean como el fuego que se aviva con los estresores y que triunfa en la adversidad con los estresores